Y ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Bienvenidos. Estamos aquí, me pescaron con el primer café de la mañana. Hoy, miércoles 15 de septiembre del año 2021. Hermosa jornada. El cielo divino. Cieleste, precioso. Bueno, sumo adjetivos. Realmente, una muy linda mañana, totalmente despejada. Despejada y la temperatura es lo que estaba buscando. 6 grados 1, nada más. Es decir, mañana fría, pero con un pronóstico realmente muy bueno. De máxima de 21 para hoy. Cielo totalmente despejado mañana, tarde y noche. Al menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana, jueves, exactamente el mismo panorama. Es despejado durante toda la jornada, pero con 23 de máxima. Se comenzará a nublar algo el viernes, pero quedará muy bien la temperatura máxima en 24 grados. Y el sábado y el domingo tendremos también dos días muy, pero muy buenos. No hay lluvias de aquí a la próxima semana. Bueno, dicho esto desde el punto de vista meteorológico, hermosa jornada, les quiero también decir que es una hermosa jornada para trabajar la información. Porque tenemos perfectamente delimitados los dos temas, pero todo en relación a lo mismo, ¿no? Toda la expresión ciudadana del domingo pasado. La economía y la política se mueven en línea en función de lo que pasó el domingo. Y ya van a ver ahí en un montón de explicaciones que voy a hacer, cómo vamos a poder enlazar todas las noticias del día desde la política y desde la economía. Porque evidentemente una cosa tiene que ver con la otra. Lo primero que a mí me gustaría marcar, y es la gran dificultad del presidente Alberto Fernández, pero no tanto mirando para afuera, sino mirando para adentro de su coalición, que lo tiene de alguna manera contra la pared. Y hoy dos tapas de diarios, ámbito financiero y página 12, lo apestillan, como decía mi abuelita, y verdaderamente lo acorralan. Porque quieren que haga lo que probablemente él no puede hacer, que es tirar todo por la ventana para quemar las naves y ganar las elecciones del mes de noviembre. No lo quiere hacer él, no lo quiere hacer Martín Guzmán, y por lo tanto Martín Guzmán está en la picota. Ayer lo han justificado también. Amado Udú no es una persona que podría tener autoridad como para disputarle a Guzmán, ni siquiera a lo académico, pero ahí estuvo Udú desde un punto de vista político, y otras voces que después les voy a comentar. Así que tenemos por ese lado, por el lado del presidente, un primer enfoque, que es hasta dónde puede hacer y hasta dónde él solo fue el culpable de la elección, o de la mala elección, porque lo imputan a él. Sin embargo, en el escenario, el otro día, había mucha más gente, y el único que salió a poner la cara, está bien, se debe haber arreglado así, fue el presidente. Lo hizo con un discurso que yo el mismo lunes califique como verdaderamente interesante por aquello de, bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo cambiamos la historia. Pero el resto de la coalición en silencio, a partir de ese mismo momento, quizás un rato antes también, y no lo sabemos del todo, lo fustigó y mucho, y le echó la culpa de todo. Y la verdad que Alberto Fernández solo no perdió la elección. La elección la perdió el modelo. Les guste o no les guste. Y quieren insistir sobre el modelo. Quizás la economía, y a esto vamos a ir ahora, no tiene en este momento la fluidez necesaria como para insistir con ese modelo. Vamos a ver en el curso del programa si hablamos con un economista. El IERAL es un instituto de la Fundación Mediterránea, un instituto de investigaciones, que unos días antes de las elecciones sacó un escenario que se está repitiendo, y queremos hablar con gente del IERAL más tarde. Si uno lee el diario Ámbito Financiero y el diario Página 12, se va a dar cuenta cómo lo están apretando Alberto Fernández. Desde la política y desde la economía. Realmente, el presidente no tiene prensa a favor. Ni ya a decir Clarín, La Nación, u otro medio que le pueda jugar a favor, sino los propios diarios oficialistas, que no son oficialistas del oficialismo del gobierno, sino son oficialistas del oficialismo de la interna, de aquellos que le están exigiendo a Alberto Fernández hacer lo que él del todo no quiere hacer. Su gen peronista lo impulsa, pero las restricciones que tiene lo condiciona. Bueno, vamos entonces a amechar economía y política a partir del resultado del día domingo. Arranjemos con la política. Ayer aparecieron todos contra el presidente y contra sus ministros. todo el espectro, digamos, más duro del kirchnerismo. Cristina no, por supuesto, está callada. Habló con Guado de Pedro, ahí en una reunión reservada, como tienen que ser estas cosas, por otra parte, de haber dicho lo suyo y de Pedro le debe haber transmitido al presidente. Ayer el presidente se mostró con intendentes en el Conurbano, intendentes que de alguna manera jugaron a favor, pero no tanto, porque le echan la culpa a los intendentes, sobre todo desde la Cámpora, de no haber puesto todo el aparato, por ejemplo, para ir a buscar con autos o con micros a los votantes. Y que por eso hubo una alta abstención y por eso se perdieron más de un millón y medio de votos en el Conurbano. ¿Será así o no será así? Bueno, de hecho, a alguien le tienen que echar la culpa. Así que están los intendentes apuntados. Ayer el presidente se mostró en un distrito, Almirante Brown, que tuvo, dentro de todo, un buen resultado para el oficialismo. Andrés Larroque, un hombre de la provincia de Buenos Aires, ministro, salió a pedir cambios directamente y, aunque no los nombró, puso en la picota a Santiago Cafiero y a Martín Guzmán, que son los dos ministros apuntados, junto a Matías Culfas. Les dije lo de Vudú. Le pegó a Guzmán. Culfas, precisamente, salió a cruzarlo a Vudú. Le dijo, bueno, ojalá hubiéramos recibido una economía como la que recibió él. Verdaderamente, el tono político dentro del gobierno está muy, pero muy duro, como si el único que hubiera perdido las elecciones hubiese sido el presidente. Ha sido el instrumento, en todo caso, pero el problema no lo tiene el presidente. Le diría más, ni siquiera a Cristina. El problema lo tiene el modelo. Un modelo económico obsoleto. Un modelo económico que no sirve en estas circunstancias. Y ahora vamos a la parte económica, que es la contracara de todo esto que está pasando en materia política. Le piden cambio de gabinete, pero también le piden al presidente que inyecte mucha plata. Le piden, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Y hay algún medio que cuenta, creo que Clarín y algún otro también, que el gobierno se niega, porque no hay fondos. Lo que yo les decía recién, las restricciones. Hay restricciones fiscales, hay restricciones de reservas. Le piden medidas para mejorar ingresos y consumo. Y de esto va a haber, va a haber mañana. Mañana el presidente va a dar a conocer una serie de medidas, por lo menos de la boca para afuera, medidas de ayuda directa que van a tratar de impulsar el consumo de aquí a las elecciones, poniéndole plata en el bolsillo a la gente. La verdad que con el poco margen que tiene el gobierno, son pocos los que creen, y yo les digo más, son pocos los que creemos que el gobierno de alguna manera puede dar vuelta a la elección en el mes de noviembre. Así que con esto creo yo que hay un buen tablero como para analizar política y economía en consonancia. Economía, tapa de ámbito financiero. El paquete de medidas de alivio para los más vulnerables asoma con problemas. Este no brinda previsibilidad. El título es horizonte, no parches. ¿Pero horizonte para quién? Bueno, ámbito financiero, ayer dijo que hay que darle un horizonte a los votantes kirchneristas, como si fueran los únicos que viven en la Argentina. Después me da risa aquellos que salen a decir que desde la oposición hay odio y hay discriminación. Bueno, desde el oficialismo también. Efectistas y electoralistas son caracterizadas por algunos críticos que habitan la coalición gobernante. La seguridad alimentaria es una cuenta pendiente en el frente de todos con la mayoría de la sociedad. Bueno, y después hay que leerlo porque la cosa viene en línea con la tapa del día de ayer. Me voy ahora a la tapa de Página 12. ¿Qué dice Página 12? Bueno, hay un bombo allí. A ver si lo puedo reproducir aquí. Se titula Mucho Ruido. Y esto evidentemente tiene factura desde el Instituto Patria, sin ningún tipo de duda. Las medidas que prepara el gobierno para enfrentar las elecciones de noviembre se concentran en reforzar los ingresos de jubilados, trabajadores, sectores medios y beneficiarios de planes sociales. Faltan definir algunos detalles. Y ahora viene la crítica. Pero igual no alcanzan para cerrar el debate en la coalición gobernante sobre los reclamos de cambios en el gabinete. Es decir, lo están apretando a Alberto Fernández de dos lados. Le piden públicamente cambios en el gabinete y le piden expansión, fogonear, cebar la bomba. Y se lo piden a través de las tapas de los diarios. Así que el presidente querrá hacer seguramente algunas de estas cosas. Vamos a ver si le alcanza. Y vamos a ver si desde adentro no tiene las mismas críticas. Bueno, 8 y 16 minutos. Esto desde el punto de vista de lo que les dije antes que tiene que ver con la economía y la política después de las elecciones. Ayer el gobierno recibió una buena noticia entre tantas pálidas. Allí el presidente, que les reitero, está hackeado desde la política y desde la economía. Yo me acuerdo que alguna vez se ha mencionado que Juan Domingo Perón decía que cuando tuvo los diarios en contra, ganó las elecciones. Y hoy al presidente le juegan en contra no solamente los diarios opositores, por ponerle un rótulo, sino también los oficialistas, por ponerle otro. Porque los oficialistas son oficialistas del cristinismo. Y el presidente lo han dejado solo. Y lo critican sin piedad como si ellos no hubieran tenido nada que ver con lo que pasó el domingo pasado. Y lo critican sin piedad como si la ejecución de un plan que está verdaderamente cuestionado haya sido mala per se. Es mala porque más peras no se le pueden pedir al olmo. La gente se ha dado cuenta, ha sumado a lo económico, lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con lo sanitario, lo que tiene que ver con el encierro. Bueno, montones de cosas que han generado este panorama. ¿Qué se puede dar vuelta? Yo creo que sí. Porque hay mucha gente que no ha ido a votar. Habrá que ver. Son muchos los votos, mucha la diferencia. Y les digo la verdad, la mayor parte de todos los analistas creen que esto sería de algún modo imposible. Igualmente, no sé si le alcanza al gobierno para sumar más votos en cuanto a ganar la elección. Pero sí le va a alcanzar, estimo, para equilibrar los tantos en las bancas del Congreso. Que de eso se trata las 24 elecciones que va a haber en el mes de noviembre. Bien, les decía que la buena noticia de ayer fue que la inflación después de 11 meses bajó de 3%. Esta tregua puso al número tan complicado de absorber por la economía y por el bolsillo de todos en 2,5%. Pese a que la inflación núcleo dio por arriba del 3%. Bueno, después de 12 meses, les decía, bajó de 3% la inflación. El acumulado de 2021, es decir, de enero a agosto, que son los 8 meses que se miden, ha dado 32,3%. El acumulado de los últimos 12 meses, 51,4%. Con lo cual ustedes verán que el ingreso en relación a los precios se ha seguido deteriorando. Uno de los factores por los cuales se pierden las elecciones, la inflación. Ahora, esto abre, evidentemente, optimismo en el gobierno. Pero yo digo, 2,5%, ¿no sigue siendo un cachetazo? Claro, mejor que un 3%, mejor que un 3,4%, mejor que un 4%, como dijo en su momento, ¿no? Pero sigue siendo realmente un cachetazo a los que menos tienen y a los que usan su ingreso o su poco ingreso para comprar nada más que alimentos. Justamente, alimentos y bebidas dio muy bien, dio 1,5%. El índice sube por otros factores, salud, 4,2%, educación, 4,2%, prendas, vestimenta y calzados, 3,4%. Es un promedio. Pero bueno, agosto vino realmente muy, pero muy bien en cuanto a que esa bomba, la bomba inflacionaria, de algún modo empieza a desactivarse. Veremos cuánto dura, ¿no? Porque si empezás a inyectar fondos, esto va a generar consumo, va a generar demanda, va a generar aumento de precios. Por eso les decía, hay muy poco margen fiscal y cambiario. Bueno, esta fue una buena noticia para el gobierno, evidentemente. Desde el punto de vista de los mercados, ayer se notó muchísima cautela, hubo una toma de ganancias. Ayer, los inversores que el lunes impulsaron la bolsa y las acciones para arriba, con lo cual los activos subieron, el riesgo país cayó, hasta el dólar bajó 5 pesos, el dólar lúo, a ese me refiero. Bueno, ayer todo se revirtió. Igualmente, pese a todo, y creo que también ha sido una buena noticia para el Banco Central, es que ha logrado comprar 45 millones de dólares en el día de ayer. Con lo cual, bueno, se incrementaron un poquitito las reservas. Cristóbal López, otro tema que tiene que ver con la política, aunque también con la economía y con el bolsillo de todos los argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera de nosotros que tenga algún episodio, ya sea porque no paga el IVA o ya sea porque se le queda alguna factura sin computar o algo por el estilo, es inmediatamente reprimido por la AFIP. Bueno, a Cristóbal López, que se quedó con 8 mil millones de pesos en su momento en el bolsillo para comprar empresas, bolsillo que se llenó con plata que no era de él, sino con plata que los consumidores le tienen que entregar al impuesto a los combustibles, es decir, en el medio, se quedó con esa plata y la utilizó, ha tenido nada más que una sanción de tipo pecuniaria. Bueno, sería que no lo hubiera tenido, ¿no? Tiene que devolver esa plata con intereses. Los 8 mil millones se le hicieron 12 mil 700, pero la AFIP le ha dado el beneficio de sumarse a dos planes de pago. Uno de 49 cuotas, otro de 96, pero el beneficio mayor, y esto refiere a lo que yo hablaba recién de la inflación, es con una tasa del 30%. Fíjense, si tomamos nada más que el acumulado del año 2021, 32,3, ya pagar el 30 de tasa implica que tiene una tasa negativa, con lo cual lo están beneficiando. Mejor llamarse Cristóbal López y no Juan Pérez. Bueno, por supuesto que la cuestión penal no corrió, porque debido a que se victimizó y que el gobierno le ha creído, la AFIP ha desistido de todo tipo de acción. ¿Por qué? Por la persecución o por lo que fuere. Así que, se quedó con plata, la utilizó, la financia de esta manera, pagando con una tasa del 30% anual. Coronavirus, otro de los temas del día. Bueno, hay más casos en la escuela ORT. Dieciocho más se sumaron ayer en la primaria, 61 en total, y cinco de ellos serían con variante delta. Son dos cadenas de contagios, aparentemente, y digo serían con variante delta, porque se hizo un primer estudio en el hospital de Ricardo Gutiérrez, en el hospital de niños, y allí dio positivo de variante delta, pero se mandó a hacer una secuenciación al Instituto Malbrán, algo que se está demorando. Pero es verdaderamente raro que se haya dado esto, justamente en chicos. Aunque hoy hay una nota en el diario La Nación, que justamente cuenta, y si la encuentro la vamos a precisar, justamente cuenta la cantidad de casos que se han dado en chicos, por supuesto, ninguno de ellos grave ni nada por el estilo, pero son a su vez agentes de contagio. Dice, menos infectados, pero más burbujas aisladas en escuelas porteñas. Página 24 de La Nación, nota de Soledad Vallejos. Desde el regreso a las aulas, tras las vacaciones de invierno, con presencialidad plena, los casos bajaron 28% respecto de los positivos informados durante el mes previo al receso. Pero la sede Belgrano de la Escuela Hort vuelve a poner bajo la lupa la situación epidemiológica en las escuelas. Así que ese tema también, si podemos, en un ratito lo vamos a seguir. Algunas cuestiones deportivas, Boca empató anoche 0 a 0 con defensa y justicia. Dicen que se aleja de la punta, cosa que es verdad. Hoy jugará River y New Wilson Boys a las 9 de la noche. Lo televisan, por supuesto. Estos eran Rosario. Y ayer Talleres alcanzó a Lanús en la punta del campeonato. Hoy, en Europa, juega el PSG de Messi con el Brujas. Esto es Champions League. Y ayer en la Champions, hablando de Messi, hablemos de su ex equipo del Barcelona, perdió 3 a 0 con el Bayern Múnich. Pero además, perdió a Rakuten, que es la compañía japonesa que era su main sponsor en la camiseta. ¿Y por qué motivo se van los japoneses? Porque Messi ya no está más en el Barcelona. Con lo cual, desde el punto de vista del negocio, fíjense ustedes lo malo que ha sido para el Barcelona desprenderse del jugador y quizás también en lo deportivo. Ya se verá. Bueno, asaltos a choferes. Asesinaron a un chofer de Uber en Ciudad de Evita. Se supo ayer que un policía, que era también chofer de Uber, mató a dos delincuentes que trataron de asaltarlo. Bueno, realmente la inseguridad, sobre todo en el conurbano, es verdaderamente muy, pero muy complicada. No pregunten después por qué se pierden las elecciones. Se le suman cosas unas a otras. Bueno, 8.27 minutos, mitad de programa. Dimos un panorama de la economía y de la política asociada a las elecciones del viernes pasado, del domingo pasado, perdón, los padeceres de Alberto Fernández. ¿Qué se le pide? ¿Qué puede dar? ¿Qué va a anunciar mañana? Algunas de las cosas. Y cómo lo están criticando desde todos los costados kirchneristas, sabidos y por haber. Vamos a la pausa. 9.28, 8.28, perdón. Después, en la próxima media hora, trataremos de enfocar estos temas con expertos, desde el punto de vista económico y, si podemos, también desde el punto de vista sanitario. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venimos a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gob.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. In a city like mine there's no point in fighting. In a city like mine there's no point in fighting. I close my eyes, see you and me driving. In a city like mine there's no point in fighting. If I am a river, you are the ocean. Got the radio on, got the wheels in motion. Bien, 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 volvemos a periodismo a diario. Mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Les reitero, se veía recién la avenida 9 de julio, totalmente iluminada por el sol que está saliendo. Subió la temperatura de 6 grados, registrados a las 7 de la mañana. Ahora, en este momento, tenemos 9 grados 2. La máxima se mantiene en 21 para hoy. El tiempo estará despejado durante toda la jornada. Bien, bien. El viento del oeste a 3 kilómetros por hora. Bueno, vamos a tomar contacto ya mismo con Marcelo Capello, del IERAL. El instituto que pertenece a la Fundación Mediterránea. Es un instituto de estudios muy, pero muy reconocido en la Argentina. Y me llamaba la atención que unos días antes de las elecciones, el IERAL publicó un trabajo, Economía armada para las elecciones o elección que puede desarmar la economía. Y a partir de allí marcaba algunas claves que son las que todo el mundo en este momento está de algún modo visualizando. El trabajo del IERAL indicaba un par de escenarios y a partir de allí comentaba qué podía ocurrir de ahí en más. Así que lo tengo a Marcelo Capello y vamos a charlar con él sobre este paper y obviamente sobre cómo ve ahora la realidad después de lo que sucedió el domingo. Marcelo, Hugo Grimaldi en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Hugo. Un gusto acompañarlos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que, digo, bola de cristal no tiene nadie, pero trataron de analizar la cosa desde antes y trazaron escenarios que, bueno, alguno de ellos se va a tener que dar a partir de ahora en más. ¿Por qué no le cuentan a los oyentes en principio? ¿Por qué ustedes creían que la elección podía salir parecida a cómo salió, de acuerdo a algún índice que ustedes manejan, y después íbamos a esos escenarios? Sí, eran dos grandes temas en el trabajo. El primero, el que preguntabas, ¿cómo la economía podía afectar el resultado de la elección, viendo la evolución de algunas variables claves de la economía que pueden afectar el voto de la gente? Sí. Por ejemplo, la masa de ingresos fijos de la población, que sería la masa de salarios, jubilaciones y planes sociales. Allí está la mayor parte de la población de Argentina. Y esa masa tiene que ver con el salario real, o sea, el poder adquisitivo del salario, y con el empleo, la cantidad de gente que tiene un empleo, la cantidad de gente que tiene una jubilación, o un plan social. Esa masa este año está baja y viene cayendo desde el 2018. Por ejemplo, este año, esa masa de ingresos fijos, en términos reales, descontando el efecto de la inflación, está 18%, por ejemplo, por debajo del 2017, que había sido el máximo. El otro máximo había sido en el 2011. Precisamente en el segundo semestre de ambos años, comparando con el segundo semestre de este año. Y comparando esa variable con años de elecciones, cuando ahora está más baja que en aquellos años, ¿contra qué años está más baja? Contra años donde normalmente perdió el oficialismo de turno, ¿cierto? En las legislativas del 2011, perdón, del 2013, había perdido el oficialismo y ahí la masa salarial había tenido alguna caída. Lo mismo también había ocurrido en el 2009. Entonces ya veíamos por ese lado que podía haber un resultado electoral no tan favorable al gobierno. Claro. Y luego otras variables, como el crédito de consumo, el empleo, etcétera, que también marcaban algo parecido. Bueno, después, yo comentaba recién que ustedes marcan dos escenarios. Dice que se va a encauzar la cosa ahora. Bueno, precisamente, planteábamos dos escenarios. Si al gobierno le iba mal en la elección y si le iba bien o relativamente bien, decíamos que si le iba bien o relativamente bien, era más probable que vuelva a la moderación en materia de política económica, acordar con el FMI una política fiscal relativamente moderada para que siga bajando el déficit fiscal. En cambio, si le iba mal, como en definitiva le fue en la elección, que la mayor probabilidad era en el término que usamos es quemar naves, quiere decir salir a gastar más. Y hay que distinguir los periodos que es desde ahora hasta noviembre y de noviembre de este año hasta octubre del 2023 o en realidad agosto, septiembre, veremos cuándo son las pasos del 2023. Y que en estos meses hasta noviembre era muy previsible que perdiendo el gobierno de elección quemaran naves, como aparentemente va a ocurrir, si están por dar medidas, aparentemente se volvería a pagar el ingreso familiar extraordinario, y algunos otros gastos y decisiones para tratar de revertir el resultado de la elección. Ahora, con las naves quemadas al Fondo Monetario no puedo decir. Y ahí va a depender sobre todo del cambio de política que hay en estos meses hasta noviembre, si es transitorio o permanente. Si son medidas que se anuncian por dos o tres meses, es una cosa. si el efecto sigue durante todo el año que viene, es muy diferente, ¿cierto? Porque si afecta también al año que viene, ya estamos afectando el presupuesto el año que viene. Y Argentina, dado que ha renegociado la deuda y ha pedido un periodo de gracia y también lo está pidiendo por el FMI, el vencimiento importante de deuda que va a tener Argentina va a ser 2023-2024 en adelante. Si partimos de un déficit fiscal muy alto el año pasado, entonces, tenía que ir bajando el déficit todos los años y en un momento convertirse en superávit cuando empecemos alguna vez en la vida a pagar la deuda, que supongamos que sea 2023-2024, esa situación. Entonces, en el fondo lo que van a estar chequeando es que realmente se dé esa escalerita del déficit descendente que en algún momento se convertiría en superávit cuando haya que empezar a pagar la deuda después del periodo de gracia importante que nos concedieron. Si los anuncios que se hagan ahora también comprometen el presupuesto el año que viene, evidentemente va a estar complicado que siga bajando el déficit y revertir la situación luego y poder pagar la deuda. Entonces, me parece que el fondo va a mirar mucho eso. Lo que se anuncia para estos meses antes de la elección, sí, lo que va a generar es más emisión monetaria y o el Banco Central después va a tener que salir a retirar parte de lo que se emite vendiendo la ELIX o con pases pasivos. Eso va a empeorar esa bola de nieve de la ELIX como en su momento fue de la EVAX. Si el déficit fiscal se amplía mucho en este segundo semestre, como ya se viene ampliando, hay algún riesgo de que esa bola de la ELIX y pases pasivos termine a fin de año ya a un nivel solo un poquito por debajo de lo que fue en el 2017 y después del 2017 sabemos que vino una crisis que licuó muchas variables, entre ellas ese stock de la EVAC que después fue la ELIX. entonces por ahí van a hacer los análisis que van a realizarse del fondo y el resto de los analistas también locales si los anuncios son transitorios o permanentes y la magnitud por supuesto del gasto que se anuncia. Claro, bueno, ahí estamos la restricción fiscal es clarísima pero también hay una restricción por el lado de las reservas la verdad que no hay para tirar manteca al techo esa es como la restricción de fondo que le pone un límite a una posibilidad de expansión importante en la actividad económica y en los ingresos de la población si no el gobierno le hubiese recurrido a eso lo que pasa es que a fin del año pasado tenía muy pocas reservas de libre disponibilidad acumuló cerca de 7 mil millones de dólares con los altos precios del campo y la liquidación de divisas que hubo este año pero tampoco podemos esperar que por siempre haya altos precios de las commodities y además durante varios días de agosto y de septiembre el Banco Central ya comenzó a perder reservas y eso le pone un límite porque cualquier expansión es más o menos importante aún si se lo lograra que está en dudas empieza a generar más importaciones y si las exportaciones no van al mismo ritmo las reservas caen y las reservas no pueden convertirse negativas o cero en algún momento antes de que eso ocurra suele Argentina en sus diferentes etapas de gobierno devaluar el peso cuando tiende a quedarse sin reservas normalmente lo que se espera es una devaluación más o menos importante de la moneda local o que el gobierno que también es factible que intente hacerlo negocie con alguna potencia extranjera como fue en su momento para lograr el swap chino para engrosar reservas a través de alguna vía geopolítica por supuesto que también tiene sus compromisos y sus riesgos entonces las escasas reservas del banco central es lo que le pone un límite a cualquier política expansiva que el gobierno quiera seguir está clarito te hago una pregunta que tiene que ver ahora con la economía real y sé que ustedes son muy estudiosos de las economías regionales por eso me quiero centrar justamente allí ¿le ves posibilidades de reactivación puntualmente al tema de las economías regionales? Las economías regionales al menos las dependientes del sector agropecuario evidentemente este año en lo que es agrícola han mejorado por los precios altos que existían y todavía existen de la soja el maíz el trigo etc o sea por una cuestión de precios más que de cantidades producidas evidentemente ha mejorado la situación en ese sentido con las mismas retenciones y mejores precios debe haber mejorado la rentabilidad el problema en todo caso está en lo que es la producción de carne y en algunas otras economías regionales en la producción de carne no hace falta que lo aclare el problema es la decisión gubernamental de suspender exportaciones venía bien la carne venía incluso mejorando desde antes que los granos por mayores ventas especialmente a China había mejorado tanto la producción como los precios pero como suele ocurrir típicamente en la Argentina cuando el aumento de precios también se ve en el mercado local vienen las medidas de intervención sobre todo eso lo ha hecho mucho el peronismo de intervenir los mercados de alimentos y eso hace perder mercados y como nos podemos imaginar detienen las inversiones cuando un gobierno prohíbe o suspende exportaciones se paralizan las inversiones y si eso demora mucho o dura mucho también se empiezan a perder empleos algunos empleos que se habían sumado allí en frigoríficos se empiezan a perder y eso ya puede estar ocurriendo claro Marcelo gracias por por la charla de nuevo los felicito por el por el paper este que que hicieron ¿cuánto? dos tres semanas antes de las elecciones ¿no? no, no, no fue el jueves ah la semana pasada ah bueno en el informe de coyuntura del IERAL de todos los jueves está bien sacamos ese informe y a su vez salió una columna resumida del informe acá en el diario de la voz del interior claro, claro bueno antes de las elecciones igualmente así que felicitaciones te mando un gran abrazo y en cualquier momento retomamos contactos ¿eh? gracias Hugo hasta la próxima hablábamos con Marcelo Capello que es el director del IERAL el Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea obviamente cordobés este y el IERAL bueno recuerdan ustedes que la Fundación Mediterránea fue un poco este el 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 gran envase con el cual llegó Domingo Cavallo al al Ministerio de Economía ¿no es cierto? fue su gran respaldo este ideológico y también obviamente con toda la estructura de la Mediterránea así que este con esta la pegaron evidentemente está muy interesante lo encuentran en internet y si no como dijo en una nota que es un resumen que apareció la semana pasada en el diario la voz del interior bueno estábamos hablando con con Marcelo desde la ciudad de Córdoba y voy a tomar contacto otra vez con la ciudad de Córdoba allí está el doctor Hugo Pizzi que es infectólogo y queríamos charlar unos minutitos con él con él Hugo Pizzi buen día Hugo Grimaldi en Buenos Aires ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿qué tal Hugo? ¿cómo está usted? bueno bien gracias por atendernos y tengo un par de preguntas que tienen que ver con este los chicos y con la variante Delta y con esto que ha pasado en una escuela porteña y que no sé si se repite en otros lados es como como que este hay hay más pibes infectados que en otros tiempos ¿ustedes lo ven más o menos más o menos así? bueno el año 2020 el virus original de Wuhan China no atacaba ni a las embarazadas ni a los niños o sea era poquísimo los casos que teníamos las variantes que salieron de su raíz sí ya empezaron a agredir inclusive hubo muchos casos de fallecimientos de embarazadas y muchas salas de niños internados con unos con unos problemas multisistémicos en inflamatorios en todos sus órganos fíjese que hay dos o tres detalles interesantes para tener en cuenta respecto a la Delta independientemente de Argentina vayámonos un poco de Argentina dos países que tienen una infraestructura sanitaria estupenda como Alemania como Suiza han tenido problemas gravísimos Suiza que es un relojito aparte de que hacen los mejores relojes ha tenido por ejemplo problemas en Berna en Basilea en Zurich en Ginebra y en pueblos pequeños con los chicos que es el grupo etario no vacunado entonces la Delta hizo estrago hubo que suspender las clases y lo mismo sucedió en Alemania entonces nosotros acá estamos atentos y por lo menos hemos aprendido a sellar hemos aprendido a aislar entonces eso nos permite dentro de todo ir evitando que entre que irrumpa porque se comporta como una inundación Delta por la capacidad que tiene de contagio y eso nos permite vacunar con dos dosis y seguir asesorando a la gente de que use dos barbijos o un barbijo bueno porque así se puede evitar el contagio está muy bien ahora los chicos reciben el virus y a su vez obviamente lo trasladan ellos son contagiadores por decirlo de alguna manera absolutamente fíjese que el caso concreto del colegio ORT venían de dos lugares donde se contagiaron y a su vez al ir a clases donde llegó el contagio uno por una fiesta judía y otros por un cumpleaños o sea que fueron por eso se dice de que no son todos Delta que algunas ya están secuenciadas como Delta y otras son las clásicas que ya estaban asentadas en Argentina ¿no? Ahora ¿por qué se demora tanto doctor para verificar realmente que sean de variante Delta? Bueno secuenciar un virus no es fácil hacerlo con los métodos clásicos es muy lento y a decir verdad en Argentina si no es el Malbran o el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba no se encuentran muchos lugares donde se puede hacer eso había una compra de un aparato maravilloso Hugo un aparato fantástico que lo tiene el Malbran que costó un millón de dólares pero no sé qué es lo que pasó ahí nunca pudo funcionar que faltaba una cosa que faltaba el accesorio que no vino la segunda parte pero está comprado hace muchos meses ese aparato usted pone el kit o pone la identificación e inmediatamente le sale por otro lado como si fuera una computadora le dice tal y tal cosa tal y tal característica bueno lo tenemos comprado no lo podemos usar Hugo yo le quería preguntar por el peligro de la variante delta sabemos que los casos son mucho más graves en los chicos también se comporta como una inundación entonces están contagios se contagia en 35 45 segundos porque se acantona el virus mucho en nariz y boca casi mil veces más que lo conocido entonces usted habla normalmente y en 35 segundos yo voy al estudio a saludarlo y lo contamino entonces cuando arrastra o sea imagínese la inundación cuando arrastra engancha al chico engancha a la embarazada arrastra el cardiópata al diabético y si no están vacunados evidentemente tienen consecuencias porque ya tenemos casos de muerte cronicada por delta o sea en toda la tenemos dos Mendoza tiene uno o sea que hay ya antecedentes ahora desde el punto de vista de la argumentación clínica no es tan mortal como por ejemplo Manaos o sea no es tan letal pero la contaminación si usted no está no está con dos dosis de vacuna la va a pasar mal bueno los chicos no tienen vacunas digo usted diría que habría que empezar a vacunarlos bueno ya empezó por ejemplo Chile empezó con la Sinovac que se acuerda ese que tenía pocos anticuerpos que por ellos no quieran exacto empezó Chile China está vacunando desde hace más de siete meses con la Sinopharm chiquitos a los pibes a los chiquitos de tres años hacia arriba una vacuna clásica a virus muerto o sea que es fácil de usar por ejemplo los Emiratos Árabes también por eso la ministra nuestra habló con los Emiratos Árabes para sacar algunas conclusiones o sea yo creo que hay que ir por ese lado y después el otro país que está vacunando desde los dos años hacia arriba es Cuba con la Soberana 2 que también es efectiva porque son partículas de virus más un toxoide tetánico y no tiene ninguna contraindicación y aparentemente los informes que nosotros hemos leído es efectiva una de las cosas que muchos nos sentimos muy bien cuando los chicos pudieron volver al colegio pero esto me parece que ahora le está poniendo como una restricción bien pero bien complicada de superar ¿no? Mire el colegio es un lugar seguro pero hay que seguir adhiriendo a todas las medidas sanitarias o sea adherir a las medidas sanitarias significa casa colegio ahora si usted entre casa y colegio tiene fiesta cumpleaños baile asalto estas cosas que hacen los jóvenes visitan ahí ya se nos complica por eso va a notar que en los más chiquititos es donde mejor funciona en los más pequeños se han comportado de una manera asombrosa esos niñitos sí yo lo veo con mis nietos realmente son quizás ellos más este más lógicos que sus propios padres cumpliendo con todo absolutamente y los vuelven locos porque cuando vuelven del colegio en el almuerzo o en la cena es el emisor más auténtico de medidas sanitarias empiezan que tenés que hacer esto cuidado papá con aquello fíjate mamá que tenés que levantarte esto eso lo tenés mal son fantásticos nosotros eso lo descubrimos hace muchos años cuando dábamos conceptos a lo mejor de enfermedades endémicas del país supongamos hidratidosis enfermedades chagas y era increíble el resultado que teníamos porque el niño volvía a su casa y empezaba a explicarle y hay que escucharlo porque realmente son una fuente de información bueno mi nietita de dos años a cada rato me pide que me ponga el barbijo así que me lo recuerda permanentemente maravilloso no son una cosa encantadora los niños y aliados para la salud fantástica la última doctor evidentemente si uno sigue las estadísticas la argentina entró en una pendiente este por lo que estamos viendo esto se va a revertir este le parece que con la con el estándar de vacunación que tenemos esa reversión va a tener algún pico complicado podría atenuarse un poco no sé cómo lo lo estudian ustedes los índices de hoy nos dan tranquilidad porque hay oferta de cama y hospitales que no tienen un solo caso internado pero el virus nunca deben olvidarse que es impredecible y con una gran capacidad destructiva delta puede entrar delta acecha delta está detrás de la calígena nebulosa y puede pegar el zarpazo en cualquier momento entonces lo fundamental acá no es relajarse ser consciente de que esto no ha terminado y seguir teniendo todo lo que hemos aprendido porque no es difícil usar un barbijo no es difícil ser manos limpias no es difícil ser cuidadosa donde uno va besar bocas extrañas intercambiar fluidos con desconocidos entonces no es difícil eso lo podemos lograr doctor Pizzi gracias muy amable un gran abrazo y hasta la próxima hasta pronto tocayo que ande bien buen día gracias bueno verá ustedes juego de cordobeses esta mañana desde la economía y desde los sanitarios la actualidad de Hugo Pizzi este médico que nos contaba primero sobre la variante delta las posibilidades de contagio esto que ha pasado en las escuelas los chicos que necesariamente tienen que cuidarse y dijo al final algo muy claro no es difícil usar barbijo no es difícil lavarse las manos no es difícil no tener distancia social para no intercambiar fluidos y al principio él le agregó un intenso tono de dramatismo y de realismo probablemente a esto del control de la variante delta dijo como una inundación que se va derramando que se va desparramando y se lleva todo por delante así que bueno un mal momento y mal momento también están pasando obviamente en este colegio hasta tanto las cosas se puedan encaminar bueno 8 y 56 minutos estamos ya a punto de cerrar el programa yo no sé si Julieta Sibona está por allí y si tenemos la posibilidad de sumarla pero por ahí un par de un par de consejos o un par de adelantos de lo que se va a estrenar en esta semana en materia cinematográfica ella nos podría dar pero bueno esperemos a ver si la podemos enganchar mientras tanto miro un poquitito las este los portales para ver si en la mañana hubo alguna novedad grande hay dos notas interesantes una de Eduardo Van Der Kooij en el diario Clarín derrumbe en las PASO la resistencia de un presidente abrumado y un kirchnerismo que ya no disimula y tengo también una nota de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación justamente comienza la nota en tapa después continúa en las páginas interiores y el título es la guerra interna ha comenzado así que de todo esto que hablamos nosotros tanto Joaquín Morales Solá como Eduardo Van Der Kooij lo han resumido más que bien Julieta Sibona ¿estás? ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás? bueno brillante tarea de producción esta semana estamos como queremos los oyentes bien informados este y hoy a pura cordobesada vos ¿qué tenés en materia cinematográfica? obviamente en dos minutitos no vamos a llegar a desarrollarlos pero por lo menos te voy tirando los títulos así vamos teniendo la información a mano y en tal caso entre mañana y pasado vamos analizando por un lado mañana comienza el festival de cine alemán en su edición número 21 va a ser de mañana 16 de septiembre al 22 de septiembre ese es un festival siempre muy bien recibido y doy fe digamos no es una frase hecha que realmente concentra los mejores del cine alemán del último tiempo pero no el último a largo tiempo del último año ¿entendés? son las mejores películas alemanas hubo una conferencia de prensa el día viernes estuvimos hablando con las autoridades de este festival también con algunos directores desde Alemania por supuesto te imaginarás con el traductor de por medio me imagino y viendo algunas películas algunos periodistas tuvimos acceso a algunas funciones de prensa y realmente esta selección de películas que tiene este festival y esta intención de mostrar una Alemania diversa y moderna y un poco mostrar las tendencias de lo que se está haciendo en el cine alemán ya mismo realmente está ahí no es una frase hecha nos vamos a encontrar con las mejores películas alemanas y una programación muy diversa que eso también está bueno muchas veces cuando nos dedicamos a una cinematografía o hay exhibiciones quizás hay como un lugar un poco común no quiero comparar porque realmente son todos muy buenos los festivales que hay acá pero de repente a veces hay una semana del cine italiano y más o menos tenemos una misma mirada digamos los mismos temas o los mismos tonos acá realmente es muy muy diverso y realmente es muy interesante la programación que en tal caso a partir de mañana que comienza te voy a estar haciendo algunas recomendaciones les recomiendo entrar ahora a cinealemán.com.ar ahí van a ver el programa completo los trailers de las películas los horarios de las proyecciones también cómo comprar entradas las entradas son un poco más económicas que una entrada regular al cine que te cuento Hugo no sé si estuviste por la zona pero los complejos multiplexales están alrededor de 700 pesos obviamente promoción pases lo que quieras pero bueno el básico es heavy estas entradas están alrededor entre 450 y 550 porque hay también algunas promociones así que les recomiendo darse una vuelta mañana o pasado Hugo te prometo hablar de la programación porque realmente vale la pena y después tenemos estrenos respecto a los estrenos tenemos algunas curiosidades te digo rápido los que vamos a hablar en estos días Escape Room 2 la secuela de Escape Room Spirit una película también de animación muy emotiva para los más chiquititos que viene de una serie también que está muy que los chicos conocen y está ahí dando vueltas y después tenemos Venganza Implacable típica película de Liam Neeson que vamos a comentar y después tenemos dos curiosidades por un lado Cry Macho Hugo Clint Eastwood filmando y nosotros los que sabemos de los dolores de cintura y de rodillas bueno este hombre está estrenando esta película también vamos a comentarla estrenó el día de mañana y por último también quería hacer una muy breve referencia a un restreno muy particular que es El Imperio de los Sentidos escuchaste hablar de esta película Hugo El Imperio de los Sentidos es una película de los años 70 si yo la vi hace eso te iba a decir la vi hace 30 40 años cuando era toda una novedad y todo un escándalo ¿no? Totalmente es la película más censurada de la historia probablemente no la hayas visto completa algún corte seguramente tenía esta película del realizador Nagisa Oshima una película que bueno que en principio parecía una película porno pero también tiene puesto cine arte digamos y realmente no sé una película de emblema y de culto lo que es el cine erótico y también algunos condimentos muy particulares realmente les recomiendo una nota de Hernán Freirós en el diario La Nación en donde cuenta cómo surgió esta película cómo se filmó y por qué cuáles fueron las repercusiones que tuvo un poco el paso por la historia de esta película y lo que significaba en Japón en ese momento tanto para el director como para los actores como para esta película que nunca se terminaba de estrenar completamente en ningún lado se las recomiendo de Hernán Freirós 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 perdón en el diario La Nación es una nota realmente muy muy atrapante y muy didáctica sobre todo lo que conlleva el estreno del Imperio de los Sentidos y su reestreno en las salas de Buenos Aires te dejo porque nos pasamos un par de minutitos y bueno gracias a Javier que nos dio esta oportunidad de extendernos un poco y seguro que el viernes volvemos con mayores detalles te mando un beso grande grande chau chau gracias a los oyentes también mañana estamos aquí en Periodismo a Diario como siempre por Ecomedios a partir de las 8 de la mañana chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios